... Dos niños de 6 y 8 años desaparecieron durante varias horas en Quito. Agentes de la policía y miembros del grupo de operaciones especiales buscaron en varios sectores del sur de la ciudad. Carlos Luis Carrillo acompañó a esta búsqueda y nos cuenta los detalles del caso. En el parque lineal de la Villaflora Sur de Quito, padres de familia, maestros y miembros de la policía... ...buscaban a dos pequeñas de 6 y 8 años que aparentemente habrían sido secuestradas. Efectivos del grupo de operaciones especiales se miraron a la búsqueda quienes bajaron al fondo de la quebrada para examinar el lugar. Preguntamos en signos de operaciones y no se encontró absolutamente nada. Los padres desesperados empezaron a correr por todo el sector con esperanza de encontrarlas. Al cabo de cuatro horas, una llamada policial los alertó sobre el hallazgo de las menores... ...hasta que un vehículo policial llegó a la UPC con buenas noticias. En medio de los aplausos de la comunidad, se dio el reencuentro. El capitán Roberto Rivera asegura que las niñas fueron encontradas deambulando en el centro histórico de Quito. Se han manifestado las niñas desde que han subido en un carro y que un carro las ha ido a dejar por el sector. Rodrigo Vallejo, padre de una de las pequeñitas, asegura que esto fue un descuido de las maestras del plantel. Le ha dado permiso a la maestra, le ha dado permiso porque se orinaba, entonces ya ha ido a tocar el timbre y después se desaparecieron. En Marías, aún con lágrimas en sus ojos, dice no entender cómo su hija llegó al centro de Quito desde el sur de la ciudad. Porque ni plata mismo no le mando, Dios no sabe tener plata nada. Según las primeras indagaciones realizadas por la policía, las penores fueron llevadas en un vehículo hasta el centro de la urbe. Por lo que agentes de la DINAPEN están indagando. Las observaciones no se hicieron esperar contra las autoridades del plantel, lugar donde salieron las pequeñas. Tiene que esperar la profesora hasta que salga el último niño con su padre y no permitir que abandonen el colegio. Al momento, agentes de la DINAPEN investigan este caso que afortunadamente no pasó más allá de un susto. Gracias. 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 Gracias.